Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Hoy me dirijo a las calles, a chacharear, a buscar las cosas que los millonarios tiran a las calles. Por favor, deséenme mucha suerte. También quiero saludar a los suscriptores de República Dominicana. Bendiciones hasta allá y acompáñenme a este recorrido. Aquí ya salió lo primero, hay un basurero a este lado. Me voy a dar la vuelta, ahí lo van a poder ver. Ahí está exactamente, lo voy a revisar y ojalá esté bueno para llevármelo. Qué bueno que ya van saliendo las cosas que tiran en las calles. Está bien bonito. Este es de sensor, como ustedes pueden ver aquí. Este es para abrir y este es para cerrar. Al ponerle la mano, tendría que ser la función de abrir y cerrar. Esto lleva baterías. A lo mejor no las tiene, por eso no abre. Aquí trae las indicaciones, cómo es. Las baterías tienen que venir aquí abajo, me imagino. Esto se abre. Habría que revisarlo, a ver si está encendido también. A ver cómo se mira de acá, a ver si no está quebrado de aquí abajo. Ya, por aquí todo está bien. Aquí lleva el sensor. Ahí es para encender y apagar. Aquí es donde tiene las baterías. De este lado. Vean. Son baterías pequeñas, son AA. Lleva cuatro. Me lo voy a llevar. Para darle una buena limpieza en la casa. Y probarle unas baterías. Y esperemos funcione. Muy bien, ahí quedó. Vamos a continuar. Esta es una buena señal. Están saliendo cosas. Ahí está una cajoneerita. Y una mesita con dos sillas. Es un juego completo para que un niño o niña se ponga a colorear. Vamos a darle una revisadita. No se miren nada malo. De aquí abajo todo bien. Esto solo necesita una ajustadita. Ahí están los tornillos para apretarlos. Esta es una llave especial que se dice. Igual las sillitas están buenas. Ya, esto no se mira nada malo. La cajoneerita está... De aquí empezando a... Abultarse lo que es el material. Yo creo que aquí solo le podemos poner... Un poquito de pintura. Me lo voy a llevar y le vamos a tratar de... Dar un poquito de mantenimiento. Para ver que tal queda. También este creo que lo voy a poner acostado. Porque si lo pongo así parado se va a caer. Y se puede quebrar. Lo voy a acomodar aquí. Con la mesa con las sillas. Están bonitas las sillas esas. Ahí quedan. Con las sillas. Para acomodar bien las... Las cosas que nos estamos encontrando. Nos quedaría más espacio. Vamos a continuar amigos. Hay que dar unas cositas. Aquí adelante hay otras cosas que han sacado. ¿Qué será? Hay un cuadrito que... Está quebrado. Este ya no. Esta es una... Escalera. Para ponerla junto a la cama. Por si el perrito es muy pequeño. Para que se pueda subir. Pero no se puede hacer nada. Porque... Esto está bien sucio. Podríamos quitar el cobertor y lavarlo. Pero... Vean. Aquí adentro. Es de cartón. Así que esto no serviría absolutamente de nada. Entonces esto se queda. Y aquí. Pura basurita. No hay nada rescatable. Vamos a continuar entonces. Aquí hay otras cosas que han sacado. Ya se miran muy deterioradas las sillas. Pero... Aquí hay algo que han puesto aquí arriba. Que es... O sea es una... Una... Andadera. Un walker. Es para ayudarse a caminar. Las personas que han tenido un accidente. O están dañados de... De la columna. Habría que revisarlo para ver si todo está en su lugar. Esto se abre de aquí. Una persona que... Una persona que... Recién han salido de una operación. O tienen... Una torcedura de un pie. Y les cuesta caminar. Se ayudan a caminar así. O también... Para la tercera edad. Que les cuesta caminar... Mucho. Otra cosa buena. Vamos a ponerla en la troca. Están buenas. Este me lo llevo. Vamos a ponerlo... Aquí. Ahí se va. Por aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué será? ¿Es de color rosado? ¿O es una cocinita? ¿Para jugar de niña? Vamos a dar una revisadita. Tal vez está buena para llevármela. ¿Qué lástima, amigos? Ya no sirve la cocinita. Aquí le han puesto cartón. Porque esto se le arruinó. Le quita bien ese ruido. Tiene su batería. Este ya está quebrado también. Este botón. Vean. Se miraba buena. Ya. Pues no. Este se va a tener que quedar. Oh, oh, oh. Pero aquí hay algo. Oh. Es una carriolita. Vamos a regresarla. Vamos a este buen. Ah, está metido acá. Vean, amigos. Aquí ya la abrí. Esto es así. La sombrita todavía está buena. Esta de aquí también. Sus cinturones. Lo único que está roto es la bolsita de abajo. Pero este es opcional. Esto también se le puede quitar. Ya solo se usa esta parte de acá. Solo quiere una buena limpieza. Le voy a quitar todo el cobertor para lavarlo. Me la voy a llevar. Está buena, amigos. Esta se vende en el Suami. Hay mucha gente que anda con sus niños. Caminando. Y a veces necesitan una carriolita como esta. La cocinita se queda. Pero esta estaba escondida. Esta sí me la voy a llevar. Creo que había. Es una base. Es un pinito. Voy a sacarlo. Esto va así. Junto con esto. No está quebrado aquí abajo. A la base. Pues no. Se mira todo aquí bien en su lugar. También me voy a llevar este pinito. Ya se acerca también la Navidad. Yo creo que esta caja. Es de él. Pero la caja. Ya no sirve. La caja la voy a dejar. Se va a tener que ir acá. Esta es pura basura. Totalmente ya no sirve. Esto pasa a un camión. Que es el que tritura todas estas cosas viejas. Y lo reciclan. Por eso la gente no se preocupa. Amigos. He llegado al final con este video. Como ustedes pudieron ver. Las cosas que recogí de la calle. El basurero. La mesita. Con sus dos sillas. Y el mueble negrito también. El pinito. Para decorarlo. Ya que se aproxima la Navidad. Y la carriola. Estas cosas. Hay que darles una limpieza. Antes de. Ponerlas en internet. Antes de llevarlas al suami. Ustedes van a ver un video. Cuando. Les esté dando el mantenimiento. Que se debe. Por favor recuerden. Suscribirse. Que es completamente gratis. Un me gusta. Activen la campanita. Para. Que le llegue la notificación. Cuando suba un nuevo video. Y nos vemos. En un próximo recorrido. Un próximo recorrido.